Los reiterados robos de la infraestructura eléctrica, luminarias, mobiliario y hasta atraco de personas en la ronda del SINU hicieron reaccionar a las autoridades que anunciaron redoblar la vigilancia y patrullajes policivos en el Parque Lineal de Montería. Junto a la Policía Metropolitana y las directivas de la empresa de lumbrado público, la más afectada con los reiterados robos, el alcalde de Montería, Carlos Ordos Goite, dijo que la colaboración ciudadana es clave para capturar a los responsables. En varias ocasiones, el Parque Lineal ha quedado a oscuras por el robo de luminarias y el sistema eléctrico que debe estar reponiendo la empresa ELEC-SA. La situación también ha afectado a los comerciantes del sector, no solo por la inseguridad para ellos, sino por qué distancia a los clientes.